Bienvenidos a una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de la machedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevarle los unos las cargas de los otros y cómo cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segarremos si no desmayamos, así según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos. Una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Que Dios les continúe bendiciendo hermanos y hermanas. El mensaje de esta mañana está basado en la lectura que compartimos en Génesis capítulo 19 y también en Gálatas. El título del sermón de este día es ¿Qué legado dejaremos detrás de nosotros? Y si ustedes pueden ver en la pantalla que está al frente de nosotros, hay una placa que fue puesta en la tumba de una persona. Siempre que alguien fallece en memoria de la persona buscamos cómo ponerle algo que lo dignifique, expresarle el aprecio, la pérdida, ¿no? Entonces, en memoria de él y de él, ponemos después que descanse en paz, que Dios lo tenga en su gloria. Pero este es un artículo y un anuncio que apareció en una revista que nos expresa algo completamente contrario de lo que nosotros esperaríamos, ¿no? En encontrar esa... Dice, en memoria de... Y el nombre está oculto, ¿no? Y entonces habla y dice, no tuvo nietos y murió de un trauma, no por accidente. Y pareciera así que la persona o las personas que lo escribieron querían expresar su sentimiento contrario, negativo y su molestia en contra de la persona. Usualmente cuando estamos en un funeral, las personas pasan y al que no lo conozca, al que no la conozca, y aunque no sea cierto, pasan y siempre dicen, Oh, era una buena persona, era amigable, era amorosa, era atenta. Estas personas quieren estar seguras, quieren estar conscientes. Primeramente, es que la persona no murió de un accidente, ¿no? Es que cuando muere de un accidente, es un pobrecito, no era su tiempo. Pero cuando dice de trauma es que se merecía la muerte. Es el sentimiento que ellos están transmitiendo. Esta persona merecía morirse. Pues pues cuando dicen no tuvo nietos, cuando habla de que no tuvo nietos es que es triste. Todos nosotros, especialmente los hombres, deseamos tener y saber que nuestro apellido va a tener continuación. Pero el saber de que ya no hay nietos, pues causa de tristeza. Yo pensaba en la edad anterior, estaba diciendo, bueno, mis hijas decidieron no tener hijos. Una por la madre y la otra por hacer, por apoyar a su hermana decidieron no tener hijos. Mis dos hijos varones sí pueden tener hijos, pero uno se casó. Y pues la esposa ha tenido dos abortos involuntarios. Entonces, como que ya decidieron como que no van a poder tener hijos y no van a tener hijos. Ya tienen 30 años, son los triwisos. Y el mundo en el que se tiene hijos tiene solamente niñas. Entonces, cuando se casen, desaparece el apellido, ¿no? Entonces, ya no va a haber otro Rafael de las más. Porque tuve a mi hijo y entonces a Rafael de las, ¿no? Y la continuidad. Pero ahora ya no va a haber otro Rafael de las. Terminó todos los Rafaeles. Mi abuelo, mi papá y mi hijo. Y ya terminó, ¿no? Ya no hay más. Entonces, se queda esa sensación de aquí terminó el orgullo de la familia. Eso es lo que ellos están demostrando. No tuvo nietos, como dice, que te sientas orgullosos. Aquí termina todo. Aquí con tu muerte termina todo. Ya no hay más futuro. Eso es lo que ellos están mostrando. Y lo otro que habla, dice, y pusieron mentiroso, malo y perdido. Usualmente esperamos encontrar lo otro. Buen padre, ejemplar. Pero aquí no, lo expresan en el último momento, en el último mensaje. Que en el momento de su muerte, eso es lo que están esperando. Y anunciando para la posteridad. Y lo otro que ponen es su viuda y su único hijo. Están muy bien. Pero dicen, están muy bien. Están hablando que es bueno que se murió porque ahora vivimos bien. Eso es lo que ellos están expresando. Es un memorial que fue puesto, fue publicado en una revista. Cuando uno lo observa, uno puede notar el sentir el dolor y el odio que sale y se expresa a través de él. Uno no puede dejar de imaginar lo que pudo haber sucedido. ¿Qué clase de vida llevó el hombre? ¿Qué clase de vida le dio a su esposa? ¿Qué clase de vida le dio a sus hijos de tal forma? En los últimos momentos de su vida hay resentimiento y hay dolor. No hay un sentimiento de pérdida. Además, bien es un sentimiento de triunfo porque se murió. La viuda y su único hijo parece ser que quieren corregir la idea de que el fallecido era un buen hombre y que disfrutó una vida bendecida. Quería dejarles saber cómo queriendo contradecir a los presentes cuando llegan a un funeral que todos están queriendo, están buscando enorcios para la persona y para el difunto. Ellos están queriendo, están buscando, están seguros de que eso no es lo que ocurrió en la vida. La abundancia de hijos y nietos es considerada como una bendición, pero el memorial declara que el fallecido murió sin nietos, asumiendo que él no fue bendecido. Normalmente cuando una persona muere en un accidente no declara que fue una pérdida o se declara también que fue una pérdida porque fue un accidente, uno no esperaba que eso ocurriera. Pero el memorial, vuelvo y repito, declara que el difunto murió de un trauma, asumiendo que él merecía morir. No podemos expresar, no podemos saber con exactitud qué fue lo que hizo el difunto para que se pusiera eso en su lápida o que esas palabras descriptivas como mentiroso, malo y perdido merecieran estar ahí. La conclusión es un contraste entre los muertos y los vivos. Para irse a indicar todo lo contrario de los intentos malos del difunto de quererlo destruir o dañar a ellos, ellos están declarando que está muy bien, está muy bien con el hombre muerto. Quizás no estemos de acuerdo con la actitud y el obrar de esta viuda y de este hijo al publicar esta clase de memoria de odio, de resentimiento y de desprecio delante de los ojos del público, pero podemos aprender de legado o herencia del difunto dejado detrás de él. Quizás algunas preguntas que pudiéramos hacernos en estos momentos al detenernos, pensando también en lo que la lectura de Gálatas, el capítulo 6, nos dice acerca de que lo que nosotros sembramos, eso también nosotros segaremos. Quizás algunas preguntas que nosotros pudiéramos pensar, ¿qué es lo que nuestra familia piensa y dice acerca de nosotros cuando nosotros dejemos esta tierra? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cuáles serán sus verdaderos sentimientos y comentarios? No los comentarios, no los sentimientos que van a expresar cuando estén frente a nuestros restos mortales, sino qué es lo que en su casa van a decir de nosotros. ¿Cómo nos recordarán? Nos recordarán con cariño, nos recordarán sabiendo que les estamos haciendo falta, o dirán gracias a Dios que podemos descansar ahora. ¿Con recuerdo gratos o con recuerdo de disgusto? ¿Con qué aprecio o con desprecio? ¿Con aprecio o con desprecio? ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Con qué nos van a recordar a nosotros? ¿Qué es lo que las personas van a decir de nosotros? Y quizás uno diría, no, ¿qué es lo que las personas van a decir? Podría decir, ¿qué legado estamos dejando ahorita? Si nosotros nos ausentáramos de este lugar, si nosotros nos ausentáramos del seno familiar donde nosotros nos encontramos, de la comunidad donde nosotros trabajamos, ¿qué dirá la gente de nosotros? De nuestra comunidad, del vecindario donde nosotros estamos, ¿qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué legado estamos dejando cuando nosotros, cuando las personas vengan de aquí a una semana, si vivimos en un edificio, un complejo de apartamentos, nos extrañarán? Si nosotros como iglesia aquí, nosotros desaparecemos, vamos a ir sacando las puertas, ¿le haremos falta a la gente de la comunidad? Dirá la gente de la comunidad, ¿cómo nos hace falta el servicio que esa iglesia hacía? ¿Cómo nos hace falta esos hermanos que salían, venían, nos saludaban? O la gente de nuestro vecindario va a decir, ¡qué bueno que cerraron ese edificio! ¿Qué es lo que le ha dado que nosotros como personas o también como comunidad, como iglesia estamos dejando? ¿Qué dirán? Yo siempre pongo a pensar, ¿qué dirá la gente, la congregación, si el día de mañana yo tuviera que dejar el pastorado? ¿Y cómo me recordarían? ¿Qué pensarían de mí? ¿Dirían qué bueno que nos cambiaron de pastor? ¿O dirían cómo extrañamos al pastor? Hay un hombre en las Escrituras que también nos enseña acerca de la importancia del legado y la importancia también de tomar decisiones correctas. Quizás nosotros a estas alturas, los que nos encontramos aquí, puede que hayamos tomado decisiones equivocadas, decisiones incorrectas, o hayamos tomado algunas decisiones que no han funcionado, pero que de acuerdo a las decisiones que nosotros hayamos tomado, eso es lo que las personas están pensando y están percibiendo de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad, quizás no de enmendar lo que hicimos, pero cambiar un poco el camino que nosotros estamos transitando para hacerlo un poco mejor, no tanto por el legado que nosotros dejamos, sino por los resultados de los frutos que nosotros podemos recibir. Podemos cambiar todavía el curso del camino de nuestra vida. Y esa persona es Lot. Y tuvimos la lectura en el capítulo 19. ¿Qué es lo que Lot dejó detrás de él? Dejó primero lo que nos muestra es el fracaso de su negocio familiar. Cuando nosotros encontramos a Lot juntamente con Abraham, nos dice que Lot y Abraham, especialmente Lot, ambos se han enriquecido y no pueden estar juntos porque la riqueza de ambos es tan grande que no pueden tenerla junto, necesitan separarse porque son demasiado ricos los dos. Así que Abraham le hace una propuesta a Lot y le dice, mira, escoge lo que tú quieras, la montaña o escoge el valle. Yo me quedo con lo que tú dejes. Pero nosotros no podemos seguir porque somos demasiado ricos, tenemos demasiadas posiciones. Entonces, lo que Lot hace es que dice que escoge la planicia, escoge el valle porque era una tierra rica, era una tierra fértil, porque era una tierra fácil de cultivar. Y eso es lo que hace, se enriquece. Pero también nos va dejando saber que poco a poco se va acercando a Sodoma y Gomorra, la ciudad de la perdición. Así que en el capítulo 19 donde nosotros nos encontramos es que a un Lot que ha enriquecido, pero que ha contaminado y se ha comprometido o ha comprometido su fe y sus convicciones morales y espirituales con algo que no es correcto. Eventualmente nosotros lo vemos salir corriendo de esta ciudad sin nada más que el vestuario que lleva. Porque han tenido que salir apresurados. Así que, ¿qué es lo primero que encontramos? ¿Qué es lo que Lot deja detrás? El fracaso en el negocio familiar y tener que llevar a su familia a la pobreza nuevamente sin tener nada. ¿Qué más deja Lot? Deja como legado una estatua de sal que es su esposa. Que también, dice, salieron huyendo, pero la esposa en su ambición y también en su lujuria y su costumbre de vivir en Sodoma y Gomorra no la aguantó mucho y dio vueltas hacia atrás sintiendo el dolor de la pérdida que estaba dejando. Todos aquellos placeres, todas aquellas libertades que tenía y consecuencia de eso se convirtió en una estatua de sal, la pérdida de su esposa. ¿Qué más dejó Lot ahí? Bueno, dejó también a la... En cierta manera, no proveer para sus hijas que estaban en una edad de poder procrear y él decidió en lugar de irse a la ciudad donde los ángeles le decían, decidió irse al monte. Allá en la soledad, creyendo que ya no había más gente y lo que sus hijas hicieron al verle la desesperación de decir, ella dice, no vamos a poder procrear. Es una vergüenza para una mujer en aquella época no poder procrear y no poder tener hijos. Ahora ella, aunque la lectura nos dice, nuestro padre, también lo otro, no va a tener descendiente, no va a tener quien le dé contiguidad a su abuelo, a su apellido. Así que trabaron algo y lo que hicieron fue que lo embriagaron y tuvieron relaciones íntimas con él, cada una de ellas. Y cada una de ellas quedó embarazada del papá. Así que, ¿qué es lo que dejó detrás de él? Delgado que dejó fue dos hijas con dos nietos que al mismo tiempo de ser nietos eran hijos y eran nietos del otro. Y eso es lo que dejó. Y también de esos dos descendientes se creó las dos tribus que iban a ser también un dolor de cabeza para los descendientes del pueblo de Israel, con los cuales iban a estar constantemente en guerra y en lucha. Eso es lo que dejó por sus decisiones equivocadas, por sus decisiones erróneas de irse acercando cada vez a aquel lugar donde no debería de haber estado. Aunque la Biblia nos habla y nos dice que era un hombre justo, pero que fue perturbado por la inmoralidad de Sodoma, que es un morro. Nuestras decisiones y nuestras acciones del momento son las que determinan el grado que nosotros vamos a dejar. ¿Qué es lo que estamos dejando detrás de nosotros? ¿Qué es lo que estamos formando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y con lo que está a nuestro alrededor? Sloth fue perturbado grandemente por la inmoralidad que él vio en Sodoma y Gomorra. Él vio que todo lo que estaba a su alrededor era malo. Pues las preguntas que podríamos hacernos en la primera es ¿por qué no abandonó la ciudad? ¿Por qué no salió de esa ciudad de pecados y se salía de todas las inmoralidades que había ahí? Él se dio cuenta desde más antes lo que estaba ocurriendo y la degradación en la actual ciudad estaba cayendo. Las inmoralidades que había ahí. Aún habiéndosele dicho una noche antes sobre el juicio venidero, llegaron dos ángeles a avisarle que había juicios sobre Sodoma y Gomorra. Y él no hace nada por salir. No hace nada, absolutamente nada por apresurarse a salir. Los ángeles parece ser que por la mañana son ellos los que lo están empujándolo, sacando la fuerza de la casa para que salga de la ciudad. Y lo van empujando porque parece ser que él no quiere salir a pesar del anuncio del juicio que está por delante. A pesar de que se siente incómodo o se siente perturbado por toda la depravación que hay en esa ciudad, pero en continuación somos ingenuos, nosotros no. A veces vemos la situación degradante, vemos el peligro y creemos que a nosotros no nos van a atacar. Creemos que nosotros vamos a salir libres, pero muchas veces ignoramos que también por el no salir de esas situaciones exponemos también a aquellos seres queridos que dependen de nosotros, que están alrededor de nosotros, que están esperando las direcciones y las decisiones de nosotros. Quizás muchos, algunos de nosotros digamos, bueno, ese es nuestro asunto. Mis hijos ya crecían, ya están grandes, ya mis hijos, los trillizos ya tienen 30 años, ya son ellos los que tienen que dar cuenta de los hijos que ellos tengan. Es cierto, pero quiero que pongamos nosotros y digamos dónde llegaron nuestros hijos, nuestras decisiones del pasado que probablemente nuestros hijos las están creando en el momento y no nos hayamos detenido para reconocer nuestras faltas, nuestros errores y buscar cómo alimentar nuestras situaciones. Quizás no podemos cambiarlo, pero podemos nosotros rectificar nuestra situación y nuestra relación con Dios en las responsabilidades equivocadas que nosotros tomamos. La siguiente pregunta que podríamos hacer más cerca del orden, ¿por qué no quería dejar la ciudad? ¿Por qué continuaba estando en el mismo lugar? ¿Y qué se tendríamos que retroceder algún tiempo atrás al principio de toda la historia para entender el tema de Lot? Era quizás cuando, dije anteriormente, ¿no? Se hizo un hombre rico y tuvo que escoger y él escogió la tierra de la pradera, los valles, porque era una tierra fructífera, prefirió los fructíferos, prefirió las riquezas, prefirió las cosas materiales. Aparte, ignorando también la situación de que los hombres de Sodoma y Gomorra eran hombres malos. Pero aún así, él tomó una decisión equivocada y estaba jugando con fuego. Como cuando nosotros jugamos con fuego y creemos que no nos vamos a quemar. ¿Cuántos de nosotros cuando niños no hicimos eso? ¿Cuántos de nosotros no nos quemamos? Yo me quemé muchas veces queriendo, jugando por la mano sobre las venas o sobre el fuego encendido para terminar también con alguna quemadura. La vida de abundancia y fácil de Sodoma probó ser muy cautivadora para que no se resistiera. Era muy cómoda la vida en Sodoma y Gomorra. Era muy fácil. Materialmente parecía que era fructífera porque es muy diferente las personas que han vivido en el campo o que han vivido del campo saben que el arar en el valle es más fácil que estar arando en las montañas. El vivir en el valle es más fácil que las montañas. La vegetación se da más fácilmente y eso es lo que Lot encontró que era una tierra una tierra fructífera que la vida de Sodoma también era aparte del peligro pero lo que había como que era más cómoda más placentera más libre menos diría menas restricciones que él encontraba pero Sodoma y Gomorra no eran el mejor lugar para vivir. Era la vida en la vida diaria de Sodoma lo que le detenía a pesar del peligro que se avecinaba. Esto es apoyado por la petición después de ir a la ciudad cuando salieron los ángeles le dicen lo llevan para el monte pero el deseo de ir a una ciudad buscando nuevamente la misma complacencia y libertad. Al final termina en una montaña diferente de lo cual los ángeles lo estaban llevando lo estaban o lo estaban guiando. La ciudad de Sodoma y Gomorra fue bastante extensa de tal manera que ellos pensaban que eran los últimos sobrevivientes o la destrucción que cayó sobre esas dos ciudades y también pensaron que estaban cortados o sea ya no hay más gente somos los únicos sobrevivientes y eso puede que haya llevado o haya inducido a estas dos muchachas a pensar en buscar la manera de cómo procrear con su propio padre pero también no podemos olvidar que el pensamiento y lo que ellos encontraron ellas encontraron Sodoma y Gomorra también puede haberla motivado a hacer lo que ellos hicieron Sodoma y Gomorra es considerada por la ciudadera de la tradición recuerden cuando llegaron los ángeles el mismo Lot en lugar de defender a sus hijas y quizás esto otro debe haber sido lo que le debe haber afectado el saber que su padre tampoco estaba interesado en defenderlas a ellas y prefirió defender a dos extraños el mismo Lot le dice a la gente del pueblo le dice miren aquí están mis hijas nunca ellos no han conocido a hombres todavía ellos son vírgenes hagan con ellas lo que ustedes quieran eso es lo que está haciendo el propio papá las está entregando para defender a dos hombres extraños a dos extranjeros a dos desconocidos a los cuales una multitud y no un grupo de dos tres personas dice que todos los hombres del pueblo la gente del pueblo estaba reunida alrededor de la casa del otro la rodeaban no es que estaban en la puerta un par de hombres la rodeaban porque querían abusar sexualmente de los dos extraños y era todo lo que ocurría en esa ciudad había mucha inmoralidad y depravación y luego en lugar de defender a su propia familia la expone las entrega él mismo por defender a dos extraños ¿cómo nos sentiríamos nosotros que nuestro padre nuestro propio padre prefiera proteger a un extraño ponernos a nosotros a la perdición que no esté exponiendo ¿cómo nos sentimos? ¿cómo se habrá sentido también algunas veces nuestros parientes si alguna vez nosotros llegamos a hacer eso? pues es un desprecio bastante grande y eso es lo que influyó en la vida también de estas muchachas así que al terminar y al ver la vida de Lot nosotros nos damos cuenta que el legado que Lot dejó no fue muy bueno que dejamos fue un legado muy muy triste fue una historia muy triste fue un fracaso lo que dejó Lot pero Dios siempre en su misericordia siempre buscando cómo cambiar nuestra situación creo yo que todos tenemos una vida que vivir pero ¿qué es lo que realmente podemos alcanzar? ¿qué nos gustaría dejar detrás de nosotros? ¿qué legado nos gustaría dejar? de la historia de Lot aprendemos que todas nuestras decisiones son significantes toda decisión que nosotros hacemos toda decisión que nosotros tomamos es muy significante las decisiones que hoy hacemos condicionarán nuestro futuro y también tener nuestras familias puede que a la edad el tiempo en que estemos ahorita y que digamos bueno ya nuestros hijos algunos de los nuestros hijos ya tan grandes no importa la decisión que yo tenga no pero si nos afecta las decisiones de acuerdo a cómo también nos va a afectar en nuestra vida personal también le va a afectar a nuestros parientes le va a afectar a la comunidad donde nosotros nos encontramos así que quiero dejar con ustedes esta pregunta ¿qué compromiso decisiones y acciones debemos de tomar para asegurarnos de que vamos a dejar detrás de nosotros un buen nombre y una buena herencia cuando digo herencia no me estoy refiriendo a dejar una buena cantidad de dinero a la persona ¿no? herencia es el beneficio para la comunidad beneficio para aquellos que nos ven y nos observan inspiración para buscar buscar de Dios o impedir buscar buscar de Dios para todos nosotros que hemos hecho cosas malas y erradas que hemos tomado malas decisiones recordemos que no hay nada que el Señor no pueda redimir quizás vivamos en las consecuencias de nuestras decisiones pasadas pero Dios nos guiará mientras buscamos su ayuda ¿qué es lo que estará escrito? no en una lápida pero ¿qué es lo que estará escrito allá en el libro de la vida cuando Dios abra la historia de nuestra vida? ¿qué es lo que Dios va a encontrar? ¿qué es lo que nosotros dejaremos para las generaciones siguientes? ¿qué es lo que nosotros dejaremos en el legado de nuestro testimonio diario a la persona? ¿qué es lo que nosotros terminaremos al final de nuestro día? ¿qué es lo que haya en nuestra vida solamente una palabra de alabanza y adoración a Dios que la gente de nuestro alrededor puedan ver nuestro comportamiento y nuestro vivir y puedan ser inspirados para buscar de Dios por lo que nosotros hacemos y nosotros creemos que Dios nos ayude y nos acompañe que Dios nos bendiga y nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe ¡Suscríbete al canal!